Como ya es tradición en el barrio Villanueva y sectores aledaños, esta fecha son de gran júbilo por la celebración de la aparición de la Virgen de Torcoroma. En esta oportunidad son 312 años de amor y entrega a la patrona de los socañeros. La programación ya inició y desde hace algunos días avanza positivamente. Mañana a las 7 y media desde el llanito vamos a trasladar la imagen de la Virgen de la Novena para el sector de Villanueva. El sábado hay una programación de parte de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo que es la coral de la WIS de la Universidad de Santander a las 7 pm en la Catedral de Santa Ana y ellos también invitan el domingo desde las 9 am salen desde la Escuela Adolfo Milanés a hacer un recorrido por Villanueva, Llanito y Espinazo que se llama Camino al Milagro. Nosotros terminamos nuestra novena el lunes 14 aquí en la plazoleta de Villanueva a las 7 y media de la noche con un compartir con la comunidad y unos actos culturales para prepararnos el día martes a recibir la señora en su procesión que es el día miércoles a las 3 de la tarde y en la noche desde las 8 pm tenemos una actividad con música de cuerda, con música colombiana, tenemos danza, folclor que es lo que acompaña la aparición de nuestra señora desde hace mucho tiempo en su celebración. La invitación es para que la comunidad participe de cada una de las actividades durante estos días. Que nos acompañen en estas festividades, que estas festividades no son de Villanueva, estas festividades son de todos, nosotros simplemente somos los encargados y recordarles que el viernes 18, sábado 19 tenemos la Feria Villanueva Emprende desde el viernes 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, vamos a tener música en vivo y grupos folclóricos en la plazoleta ustedes van a poder sentarse con su familia y degustar de estos emprendimientos que tenemos aquí en Ocaña y en Villanueva, comidas típicas, vino decoroso, vole de sabores, tortas, artesanías, bisuterías, estampados, souvenirs para que nos acompañen. Viernes 18, 2 de la tarde a 12 de la noche y sábado 19 de 8 de la mañana vamos a tener fritos para que vengan a desayunar, las personas van a preparar pues sus empanadas, buñuelos, arepa de huevos y vengan a desayunar a Cabilla Nueva y pasen un rato agradable y nos acompañen en ese recorrido por el sector. Resaltó que hoy finalizaron las tradicionales novenas en donde se veneró a la Virgen Morena para que interceda por todos nosotros.